MIMI Bueno, un poco lo estuvimos hablando con Mimi antes de todo esto y ella me decía que la veía mamá como el segundo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y yo creo que mamá en realidad toda la vida ha sido así ha amado mucho al prójimo, ha sido siempre el prójimo lo importante para ella y su mayor problema era ver estos chicos con capacidades diferentes que tenían una actividad social circunscripta solamente a su familia o sea que todo lo que ellos hacían era muy acotado ese siempre fue el gran tema de Nati y es por eso que creó esa escuelita Madre Teresa de Calcuta al cual asisten casi todos los chicos aquí de la villa y vienen inclusive de Olavarría Sí, por ahí nosotros, los actos de la escuela, de nuestras hijas es como que ellas se abrieron a prioridad, eran sus chiquitos de Calcuta que a veces nos enojábamos un poco y después llegábamos a la conclusión de que bueno, que éramos felices porque ellos no necesitaban más que nosotros y ahora en cada evento que se realiza en la villa los chicos participan y con un gran entusiasmo y la reconocen plenamente a Nati, la adoran, los chicos la adoran Mamá es una persona que no lo hace ni para figurar ni para que digan ella es como que lo siente y la lleva es más fuerte que ella Su labor no tiene, no hay palabras para calificar la labor de ella dentro de la escuela Madre Teresa de Calcuta se preocupa tanto por esos chicos, incluso en las vacaciones ella sabe las necesidades de cada uno de chicos que viven fuera de la localidad también a unos kilómetros ella se preocupa en llevarles alimentos, frutas, ropa inclusive cuando los van a presentar a los chicos en algún evento ellas se encargan de hacerlos bañar dentro de la escuelita para que vayan, se presenten, no tengan diferencia con el resto casualmente me decía, una de las personas que trabaja conmigo me decía, que bueno que se premie a alguien que hace las cosas sin... o sea, no lo hace para esto, porque es más nosotros sabemos que se lo contamos y ella es como que le daba, no sé si... no le decía a nadie, era como algo que... yo creo que está bueno que se reconozca la gente que hace cosas por la gente Ay, Nati, me encanta que te hayan otorgado este premio no hay cosa más merecida para una mujer que ha trabajado tanto, tanto por esos chicos Bueno, realmente es... es hermoso que... que te hagan este reconocimiento porque te lo mereces te amo Sí, y bueno... el orgullo, ¿no? que sentimos de... de ser... de ser tus hijas que te lo mereces que te lo mereces te lo mereces